Éramos parientes y además de parientes éramos grandes amiguitos y muchas cosas de las que me tocó a mí hacer o encabezar, si no hubiera contado como un rollo no las hubiera hecho. Fíjate la importancia que tiene, a ver, andar pintando la pincha estructura del laboratorio con reacas, por eso pasamos de aquí para acá. Fíjate que de repente algo que sucede en el auditorio, donde todo el mundo comenta acerca de la elaboración y a lo mejor, vamos a ponerle por modestia aparte, no le pongo, yo tengo fotografías donde mi hermano y yo nos pusimos a pintar toda la estructura, los dos con la reaca, y nos brincaba y dice, mi papá, mi papá así como pasamos la viga de acá para acá, la metemos en la estructura. No, 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 toda la pincha cosa y porque ya estamos oxidadas, madre. Así es, entonces algo de verdad que este, que te enorgullece. Y que debes ser conocido. Que la tendríamos gastar. Ustedes tendrían unos máximo 15 años. 15 años. Chavillos, chamaquitos. Pero esa participación que mi papá nos enseñó, eso es lo que nos dejó en ese sitio. Las pichas paredes, las de las orillas, si lo ves en el auditorio y dices, no, está re fácil. A ver, güey, la piche, la pared que va en las orillas, a ver, échatela con pichas andamios de madera, no, con los que haya. Ah, daños rudimentarios. Sí. Por supuesto, con enormes serios y con mucha seguridad, pero no como hoy con líneas de vida que hoy existen. Hoy existen. Ya existe el protocolo de seguridad. Y que lo podemos hacer. Ya has dicho máquina, ya te levanta. Y que ya ese tiempo era de, pues, así tal cual, ¿eh? El nombre se vio si decía, a mi mamá le decía, a mi papá le decía, a mi papá le dije, ¿cómo es que...? Tiene que charlar. Son... Son vivos. Y el tamaño de la obra, ¿no? Y eso es precisamente lo que nosotros queremos recordar. Fíjate, 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 él era el maestro de todo. Yo era el presidente del consejo. A ellos no había, no había pa' pagar, cabrón. Sí. ¿Cómo le hacíamos? Pues no le pagábamos 15 días un mes, hacíamos un baile... Y ya estaba. Y ya le pagábamos y otra vez... Hay algo también... No porque esté Gaspar. Eso lo hemos platicado muchas, muchas ocasiones. En ese sentido. Y no porque él se encuentra... Por supuesto que Gaspar es una persona muy importante en nuestro pueblo, dentro de nuestro municipio. Gaspar es uno de nuestros fundadores del Valet Fortórico Social de Zumbilla. De los de Arranche. Por supuesto, ¿quién fue la fundadora? Gloria. Gloria Roma. Pero tuvo mucha transición en Valet Fortórico Social de Zumbilla. Transición porque se llamaba Grupo Estudiantil. ¿Y qué es lo que hacía ese Grupo Estudiantil? Buscar becas para los jóvenes de escarzos recursos e irse a la escuela secundaria a Icatepec. En una entrevista que tuve con Miguel, Gloria, platicaba eso. Porque a ver qué platicaba para tener las raíces, para saber de dónde venimos. Entonces, pues, Grupo Estudiantil, Grupo Juvenil. Y como Grupo Juvenil empiezan los bailes folclóricos. Por supuesto, don Rodolfo Rivero bailaba. Goña Chona Montaña. La mamá de Luisa Montaña, que es del Valet México lindo. Su hermano de Gabriel. Su hermano de Gabriel. Entonces, ellos, de los primeros bailarines en Osulio. Y entonces, tengo que platicar a Petra Torres Rocha, a Juanita Rosillo, a Gloria Roma, por supuesto. Gloria Lola, Cruz, Luz. Todos ellos eran los que, al final... Gaspar, Estadastro y Chiquillo en ese tiempo. Pero, por supuesto, realza y realza en este Grupo Folclórico. Se convierte, más o menos, según lo que les comentan, por 1975-1976. Se conjuntan. Porque había un equipo de básquetbol que se llamaba Sociales Unidas. El equipo de básquetbol, ni siquiera el... Femenil. Femenil. Había el varonil. Pero fuerte. Pero tenemos la foto. Fíjate de lo que le vamos rascando. Lupita nos sacó la foto. Están 14, 16. Que ahora son señoras, muchas ya fallecieron. Está la señora Flavia. Fíjate desde esto. Y ya en 1975-76 se conjuntan lo que son el grupo folclórico, bueno, las danzas folclóricas con lo deportivo y el fútbol también. Y nace el grupo folclórico deportivo. Deportivo folclórico, folclórico deportivo. No recuerdo. Era grupo... Primero era grupo Sociales Unidas. Fue el primer nombre. Así es. Y luego ya se derivó uno de fútbol que también se hizo... Y que sigue a la fecha. A la fecha sigue Sociales Unidas en el fútbol con estos jóvenes flores. Flores. Si son flores morales. Bueno, luego ya fue el grupo folclórico Sociales Unidas. Así es. Folclórico deportivo. Pero ya fue cuando... Cuando este... En la entrevista con Lupita ahí comentamos que ya quien le dio forma ya a lo que es el grupo folclórico, Fue tu hermano que en paz descanse. Guillermo. Que fue el primer presidente de Valencia Unidas. Antes a esto, este... Cuando se conjuntan todo el fútbol, el básquetbol, el voleibol y la danza se convierte en grupo folclórico deportivo Sociales Unidas. Y ahí, esto lo metió Julián, le da auge. Miriam Julián, desde afuera, si tu hija se aportaba, ayudaba. Antes de eso, también las estas... Las... Muchachas, mira. Son Torres Rocha, pero eran las... ¿Qué me les decía? Sí. Las hijas de... Conchita. De don Salvador. Ajá, de don Chava. Sí. Por cierto. Conchita. ¿Cómo les decía? Las Arrocho. No sé de dónde sacaban el asunto de las Arrocho, pero ellas se apeinaban todos los Rochas, pero eran las de Arrocho. Ellas también, de alguna manera, lo cobijaron mucho, lo cuidaron... Con Manuel Rocha. Así es. Así es. Y podría decirte un sinnúmero de personas que pasaron por el ballet folclórico, pero sin número. Conchita López y sus hermanos, por supuesto, la maestra Caro, Conchita, Ophelia, Lola, este... Chava, Torre Rocha, y este... Los... Chavos... Este... 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 BRicked... Este... ÖP-P好, Este... Te jeter... Que el ballet folclórico ha formado cuadros políticos de las notas. De verdad. Y You System R precios Miguel Rodríguez fue presidente municipal y fue de los fundadores del ballet folclórico Sociales venderian. Sí, ese vídeo. Alfredo Martínez Flores, la Borda, bail figurín del ballet folclórico, y funcionarios de la presidencia municipal. Enrique Velázquez Gutiérrez me comentaba en una plática con él que también el valet fotógrafo había sido elaborado o hecho para precisamente formar cuadros políticos para dentro del municipio. Eso no me consta, no lo sé, pero lo platicaba. Sin embargo, vemos que por supuesto eso ha funcionado. Lupita María Guadalupe Salazar, del valet fotógrafo, candidata a deputada federal. El último que ahorita tenemos es Jorge Monroy, que es el directivo del valet fotógrafo. Actualmente es director de Educación y Cultura en la Presidencia. Pero regresándonos un poquito, primero el grupo prácticamente se hacía para el 10 de mayo y para eso trabajamos. Pero cuando se van a la casa de don Julián y ya tu hermano era el presidente, tenía su directiva. ya tenía su directiva y ya hacían actividades para ayudarse en la compra de su... El que se pega mucho al valet, cuando Javier, mi hermano, es como presidente, lo dice bastante igual que el puerto. ¿Por qué? Porque Julián, apoyado para acercarnos con los prácticos, cuando tú fuiste candidato a diputado local, conocimos todo tu distrito, porque nosotros éramos la avanzada. Nosotros llegábamos a bailar, empezábamos bailando, juntábamos la gente, llegaba a raspar hacia el discurso y nosotros damos la avanzada para el siguiente pueblo. Entonces, imagínate si nosotros no recorrimos todo tu distrito local para que, para dar a conocer nuestro municipio y a raspar como candidato a diputado. Ok, sales de diputado y entras a presidente municipal y volvemos a hacer lo mismo. Nos invitas para estar en la campaña, invitó Julián al frente, al frente como responsable. Y entonces volvemos a conocer todo nuestro municipio, a recorrerlo con la campaña política y en ese sentido, pues, si nos damos a conocer, y así como nos damos a conocer, se fijan en nosotros el Tónica y nos nombran representantes del Centro Cultural Mexiquiense, en el Valle del Estado de México, que era esa parte, y nos convertimos en el ballet fortuórico más importante, entre, te agarras a cifredones, con Texcoco, con Ecatepec, con Tultepec, con Acolma, que eran de los Ballets Fortuóricos Cortes.